¿Sois súper majísimas, con una sonrisa en la boca? Normal, pero normal. Es que las monjas no somos raras. Ni amargadas. No, que no, que no. Tenemos nuestras dificultades como todo el mundo en su vida, pero nada más. Sor María, ¿y tu día a día cómo es aquí dentro del convento? En el ojillo, ¿eh? Sois unas privilegiadas que vivís en el ojillo jarrillero. Yo todavía estoy viviendo nuestro carisma tal como es de asistencia a los enfermos. En nuestro caso, ahora que somos menos, pues cuidamos a las nuestras, a las ancianitas que tenemos, que esta casa es casa de enfermería. Entonces, mi día a día, pues me levanto a las ocho y media de la noche para velar a nuestras ancianas. Entonces, las cuido hasta las siete de la mañana y luego ya, pues, tengo otros servicios como sacristana y tal. Y entonces, preparo las cosas para la misa, tenemos la eucaristía, luego tenemos el desayuno ya juntas. Seguimos haciendo nuestros trabajos y nuestra mañana, mi mañana, se reduce a dos horas, más o menos, porque enseguida a las doce ya comemos. Está orientado un poco nuestra vida al ritmo que teníamos de asistencia. Entonces, duermes por la tarde. Claro. Para luego levantarte por la noche y trabajar por la noche. Eso es. Entonces, si tienes que salir a la calle, se te va a la mañana corriendo. María, entonces, tele y estas cosas mundanas, nada. Mundanas, nada. Bueno, si puedes, si puedes, ellas por la tarde, algunos sábados ya tienen algún rato así, pero yo poco tiempo para estar ahí. ¿Redes sociales? Sí, eso por la noche no me impide. Claro, porque cuando estás asistiendo a una persona mayor que está durmiendo, a un enfermo. Mi despacho de secretaria lo tengo en el mismo piso que las cuido. Entonces, puedo entrar en el ordenador y trabajar mis cosas. ¿Y qué tipo de cosas cotilleas así en el Facebook y así? ¿Qué te gusta mirar? Me gusta mirar las páginas de las siervas, las siervas que hay, lo que ofrece el Instituto de Vida Religiosa, la web del Vaticano, la web de Portugalete, la web del Obispado. Entonces, procuro entrar de vez en cuando, sí, para estar un poco informada de lo de ir por aquí. ¿No estáis desconectadas del mundo? No, no, no debes, ni puedes, ni puedes. ¿Habrás pasado por diferentes comunidades autónomas en las diferentes casas? Sí, 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 he estado en varias comunidades. He estado en La Coruña, he estado en Salamanca, he estado en Valladolid, he estado en Ávila, he estado en Segovia, en San Sebastián, aquí. ¿Un sitio como Portugalete? ¿No puedes decirlo? Yo creo que cada una tiene su encanto. Mira, ahora se me ha olvidado Ávila. También yo creo que cada ciudad tiene su encanto. Y yo me siento a gusto en todas, me siento a gusto en todas. Todo tiene sus pros y sus contras, pero yo estoy bien en todas, sí. Porque nuestro carisma es cuidar a los enfermos y en todas partes hay enfermos sin necesidades. Y hacer el bien es lo que es. Además, eso cuando, por ejemplo, ahora lo que me duele mucho es cuando vienen a pedir para cuidar enfermos y tengo que decir que no. Eso me llega al alma y me duele muchísimo. Yo digo, no tengo a nadie a quien mandar. Y eso sí, eso sí me duele mucho. Porque no hay suficientes vocaciones y ahora sois pocas. ¿Cuántas sois en el convento ahora? Aquí ahora 17. Pero claro, tenemos enfermería y son muchas mayores y fuera no podemos atender a la gente. Claro, tenéis que atenderos a vosotras, a las mayores, a las hermanas mayores. Claro. Y antes, como hablábamos antes, que se pasaban dos hermanas ahí toda la mañana poniendo inyecciones y tomando la tensión. Que tú misma me has dicho que te habían pinchado. Muchas, muchas veces he estado ahí sentada en el pasillo muerta de miedo hasta que llegaba una hermana que me parecía enorme, gigante. Me enganchaba, yo pataleaba y me ponía la inyección. Muchas veces, con mi ama ahí sentada. Sí. En cambio, ahora, bueno, pues nuestra misión es más reducida. Pero bueno, tenemos la iglesia abierta a todo el que quiera venir. Todos los días tenemos Eucaristía. También los sacerdotes se ponen a confesar y puede el que quiera venir a recibir la penitencia puede, porque aquí hay ocasión. Y es otra manera de servir al pueblo. Nuestro campo de trabajo en las asistencias, en las familias, que decimos, pues no solamente se reducía al enfermo, también a veces a la familia, no solamente el bien material que se les hacía de ayudar, de consolar, sino también a veces de acercarlos a Dios. Yo creo que eso lo llevamos todas en el alma. Porque, claro, muchas personas fallecían. Entonces, pues no queríamos que la última baza no fuera para Dios. Y eso era un trabajo muy importante, casi lo principal para nosotras. Que las personas terminaran su vida cerca de Dios. ¿Veis que la sociedad actual está tan alejada de Dios? ¿Cómo os sentís? Porque hoy en día se vive más a espaldas de Dios. Pues sí. Pues nada, nos limitamos a rezar por ellos y que Dios proveerá. Dios tiene sus caminos. Y siempre tiene algún camino de acercarnos a Él. Y yo pienso que desde el lugar donde estemos ya se las ingeniará si nos dejamos para acercarnos a Él. Y bueno, con nuestra oración, con nuestra vida de entrega y así es. El convento de las hierbas de María está en el corazón de Portugalete, en el ojillo. Pero tenéis ese halo de misterio. ¿Qué harán? Sí que es cierto que sabemos todos que tenéis una dedicación, una asistencia a los demás. Pero el portugalujo se pregunta qué hacen en su día a día. Ya les he explicado. Eucaristía a la que puede venir cualquier persona. Yo me cruzo todas las mañanas con una señora que viene todos los días a misa aquí. Además, prontito por la mañana es la Eucaristía, ¿no? Sí. De lunes a viernes es a las 8 de la mañana. Sábados y domingos es a las 10. Luego, la asistencia a los demás. Ahora estáis cuidando sobre todo a vuestras propias hermanas enfermas. Pero ya el tema de dar inyecciones ya no se hace. Esto ya se hace en los centros de salud. Y ya pocas inyecciones te prescriben los médicos. Alguna que otra contada. Alguna vez viene gente a pincharse, pero ya son casos contados. Muy pocos. Ahora ya es otra sociedad. Es otra situación distinta a la de entonces. Y hay que adaptarse a lo que hay. Y en el día a día, que aparte de la Eucaristía, de cuidar de las hermanas enfermas, ¿cómo es el día a día de una hermana aquí en el convento? Pues también después los deberes de la casa. Hacemos también lectura espiritual en común, siempre que podemos. La limpieza, la oración. Hacemos una hora de oración por la mañana al levantarnos. Hacemos después la Eucaristía, luego el desayuno, la lectura. Hacemos a las doce menos cuarto, vamos a la capilla, que tenemos una capilla arriba pequeña. Y hacemos lo que decimos la alabanza a la Santísima Trinidad, un cuarto de hora. Después ya venimos a comer. Después un ratito de descanso para las mayores, sobre todo. A las tres y media rezamos el rosario. Y después a las siete y cuarto vamos otra vez a la capilla, hacemos otra media de oración, el rezo de vísperas. Después también al final las completas, o sea, la liturgia. Y luego por los trabajos que van surgiendo. Que no te aburres en casa. Yo no me aburro, ¿eh? Yo no me aburro con todo lo que sale cada día. Pero bien, pero bien, encantada. Si alguna vez oís en la tele o donde sea que dicen ¡Uy, qué vida, la vida monacal, qué aburrida es! Ya veo que no, ¿no? No, 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 no es nada aburrida, no. No te llega el día para lo que... Ya, como comentabais antes con Sor María, si ves un poco las redes sociales, yo a veces me dedico a copiar alguna cosa que me interesa de Facebook y dejo ya lo miraré. Y ese miraré a lo mejor ya no llega nunca, pero bueno. O sea, que te pasa como a los que vivimos ahí fuera. Te pasa igual que... Sí, sí. Pero bueno, cosas así a lo mejor que te interesan. Yo lo que suelo copiar son cosas religiosas, claro. Y eso. Y bueno, y eso es, nuestra vida más o menos. Te hago la misma pregunta que a la hermana. ¿Alguna vez, Sor Josefa, te has arrepentido de ser una sierva de María? No, 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 no. No, no. Yo estoy muy feliz. Y esta vida llena... Que no todo es color de rosa. O sea, la vida en cualquier campo de acción, pues tiene sus sufrimientos. Porque es como si dijéramos ley de vida. O sea, Jesucristo también no fue todo de color de rosa. Hasta lo mataron. Nosotros a eso no creo que lleguemos, pero si llegamos... Bueno, no creo que... ¿Viréis con las botas puestas, como decía la... Eso. Pues eso. Pero que sí, que esta vida llena, llena. Si la vives entregada cada vez, o sea, más. Y esa es mi vida. Y también, yo diría, también resaltar la vida espiritual, la unión con Dios. Saber que estamos inmersas en Dios, que Él vive en nosotras. Y que desde ahí vivimos para Él. Y desde ahí vemos a los demás con los fallos que tenemos. Porque somos humanos, vamos a decir que somos ángeles. ¿Por qué no? Porque todos hay fallos. Pero es lo que pretendemos vivir. Desde el querer de Dios, unidas a Él y hacer lo que Él quiera. Y el portugalujo de a pie, que puede pasar por la acera del Ojillo una mañana cualquiera. ¿Qué le diríais, las monjas que vivís aquí? Pues hombre, pues siempre que nos hablan. Sobre todo cuando vienen ahí a entrar a saludar a la Virgen, nos da mucha alegría. Mucha alegría. ¿Es que se puede entrar a saludar a la Virgen? Sí, sí, sí. ¿Estáis abiertas al pueblo de Portugal? Sí, sí, sí. Y si hay ocasión de hablar con ellos, pues hablamos con ellos, lo que sea. 125 años. El otro día tuvisteis un acto, vino la corporación, una misa. Me han dicho que ha sido muy emotivo. Sí, fue algo grandioso. Yo creo que es que a Dios le pedimos un poquito y nos da aumentado. Porque la coral, pues se ofrecieron ellos a venir. Después también los carteles que hemos puesto, pues pedimos uno y nos han puesto unos cuantos. O sea, se ve la providencia de Dios al grande. Y muy contentas, muy satisfechas. La gente ha acudido, nos gusta. El pueblo de Portugalete lo llevamos en el alma y nos… o sea, lo queremos y sabemos que nos quieren. Entonces, lo hemos visto ese día palpable. Vale, muy bien. Ya, la verdad es que siempre que se os pide el favor de dejar la capilla para un acto, recuerdo hace unos años para la salida de la procesión de la Virgen de la Guía, siempre decís que sí, nunca le decís que no al pueblo de Portugalete. No, no, siempre, siempre decís que sí. Además que nos gusta que venga aquí la Virgen y que se quede, como dicen, a dormir una noche con nosotras y después ya se la llevan. Pero nos gusta que cuenten con nosotras para traer aquí la Virgen de la Guía.